Es que ya se desvanece, la esperanza hay un futuro Sin poder escapar, no nos queda más que cual Que yo nunca soporto el mismo monstruo Mare de mi religión, el ingenio de tu salvación En las manos de un cuerco se encontró con un tío Rodondo y el puto fue un alante del mismo cosechó Quieres esperarte todo el viento que está Y que a todas las señas te manda la autoridad Y si no es por adiós, si a ti no es el que entró La toda la ley en el engaño La religión La religión La religión Es un puto de dios No hubo un principio, no habrá un final Es una batalla que te pueda evitar No hubo un principio, no habrá un final Fuera este suerte, suerte, fuera Querían en esa puerta, que es un puto hipocresía Roban los ricos, perro no se humillan En las manos de un cuerco se encontró con un tío Robándole al puto fue un alante del mismo cosechó Quieres esperarte todo el viento que está Y que a todas las calles que manda la autoridad Y si no es por adiós, si a ti no es el que entró La toda la ley en el engaño La religión La religión La religión Es un puto de dios ¡No, no, no! Hoy todos estamos en la primera, hoy todos estamos desarrubados Hoy todos estamos en la primera, hoy todos estamos desarrubados Hoy todos estamos en la primera, hoy todos estamos desarrubados Hoy todos estamos en la primera, hoy todos estamos desarrubados Hoy todos estamos desarrubados Hoy todos estamos en la primera, hoy todos estamos desarrubados Jajajaja